Con gestiones de la municipalidad a través de COPECO se dota de camillas a la sala de dengue del hospital Santa Barbarense. Fue una solicitud que se le hizo a COPECO para que nos apoyara con unas camillas y también nos pidieron el apoyo también de unos barandales. Pienso que es para dividir aquí las salas. Esta es una sala que se está condicionando aquí en el hospital. Esperemos que no la utilicemos, que ya las personas empiecen a tener la conciencia también de que ellos son parte fundamental para que el dengue no nos siga matando a nuestros niños, que nos siga avanzando. Y de igual manera, pues también hemos estado, no hemos parado, hemos estado trabajando hasta fines de semana con el personal para que puedan ir a fumigar los lugares donde ya se están interviniendo con la Secretaría de Salud, con los demás equipos, Cruz Roja, con toda la mesa que hemos estado trabajando para poder erradicar, ¿verdad? Y a lo que son los criaderos, que es lo primero que tenemos que hacer y que se ha continuado trabajando. Todo el fin de semana se trabajó con los sectores del Chaparral, el Llano y los Emilios, que ahí ya se había intervenido y proseguía pues ya en ir a fumigar. Ahorita ya están en otros barrios también, igual, todos los comités incorporados para también eliminación de criaderos y posterior ir a la fumigación. Y de igual manera pedirle a la población, Roger, que esto no es un cuento, que esto es una realidad, que el dengue sí mata y está matando nuestros niños y que por el amor de Dios tenemos que tener la conciencia, poner atención y ya de una vez por todas pues también poner de nuestra parte. Con el apoyo en cámaras de Florentino Barahona, Roger Iraeta, Noticias Noticias 6.